Canal 6 TV El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de Puebla dio un plazo de 48 horas para que el partido Morena subsane las deficiencias en el método de selección para designar a Miguel Barbosa para la gubernatura de Puebla, ya que consideró que no hubo claridad en la elección interna. El fallo se dio luego de analizar la impugnación presentada por el senador de Morena con licencia Alejandro Armenta, quien señaló que el proceso de elección no fue transparente, ya que no se dieron a conocer datos precisos de la encuesta utilizada para determinar la candidatura. Cabe recordar que durante la presentación de Miguel Barbosa como candidato de Morena para la gubernatura en la entidad poblana, la presidenta nacional del partido, Jacob Polensky, declaró que Barbosa había ganado todas las respuestas de las 1.450 encuestas que se levantaron en 120 distritos. Sin embargo, no mencionó datos de la encuesta interna, por lo que el contrincante dijo que presentaría una queja ante la Comisión de Honor y Justicia del partido, aunque había desechado la idea de llegar al tribunal. Hace apenas unos días, Armenta y Barbosa protagonizaron una serie de descalificaciones que solo dieron muestra de los conflictos internos que se desarrollan dentro del partido en la entidad. Armenta había declarado que trabajaría de la mano con Barbosa en su campaña, sin embargo, continuaría con la impugnación. Ante ello, Barbosa señaló que el legislador ya no era un actor político y carecía de importancia si se sumaba o no a su campaña. Reportó para Canal 6, Etenis Mondragón.